¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más para mi canal de YouTube. En el día de hoy estaremos hablando sobre un gran fenómeno global de la música latina. Nada más y nada menos que el mismísimo J Balvin. Nunca perdemos el tiempo, me voy a adicto a tu cuerpo. Y también estaremos abordando sobre algunos de sus datos biográficos, sus giras, premios, visitas en YouTube, polémicas sobre sus tatuajes. Además, algunos de sus grandes éxitos. Sin más mi gente, vamos a comenzar ya. ¿Qué tal mi gente? El día de hoy venimos una vez más colaborando con mi hermano Angelo desde acá desde mi casa. J Balvin, José Álvaro Osorio Balvin. Cuenta ya con 36 años, como les decíamos cantante. Desde muy pequeño, inspirado en la música, mostró mucho interés en aquellos tiempos el rock. Por eso en la actualidad, su fanatismo a muchas de las bandas. Este cuenta ya con 108 premios y 420 nominaciones. Hablando de la semejanza de sus reproducciones, este se convirtió en el año 2020 el artista más visto de la plataforma Vivo. Colocando 4 de sus éxitos en las listas de los 10 más vistos de esta. Siguiendo con los tatuajes, una semejanza que tiene el artista es que su primero fue a los 12 años. Contándonos que se dirigió a su madre y ella en forma de broma lo entendió y le dijo que sí. Lo cual ese día volvió a su casa con su primer tatuaje. Además, que si tuviera un hijo y este tomara la decisión a sus 12 años de tatuarse, lo apoyaría. Y además lo acompañaría a tatuarse y le ayudaría a elegir el tatuaje. Cuenta con 4 tigres en su cuerpo, ya que es su animal favorito y también la palabra lealtad que tiene un significado con sus amigos más cercanos. Hablando de más de su fortuna, en la página South Park se resalta que cobra 500 mil dólares por presentación. Además, en esta página resalta que el artista tiene una fortuna de 25 millones de dólares. Logrando ya varias colaboraciones con marcas de gran prestigio a niveles mundiales, como esta última que hizo con Jordan. El estado de Barbie hace un tiempo no estuvo en sus mejores momentos, resaltando por las redes que sufría de depresión y problemas de salud mental. En varias ocasiones pidiéndole a sus fanáticos que realizaran oraciones por él, debido a toda su tragedia mental. Antes de irme, terminé resaltando también el lanzamiento de su último álbum, José, que cuenta con 24 canciones. Abordó el artista sobre esto las siguientes palabras. Es un álbum basado en José, en la persona, así como soy, tal cual. Con errores, cosas buenas, regulares, bacanas, no tan bacanas, simplemente yo. Esperemos les haya gustado el video. Hasta luego. Mi gente, esperamos les haya gustado este video donde resaltamos algunos datos de este gran artista de la música urbana, J Balvin. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte a mi canal de YouTube. Una vez más, gracias por el gran apoyo que nos han dado a mí y a mi colega Rayler. Los quiero y nos vemos en el próximo video, mi gente.